Hola, bienvenidos a otro vídeo de Gondwana. Vamos a ver esta vez qué es lo que esconde la extensión XLSX, es decir, ese formato de hojas de cálculo que está con nosotros desde la versión 2007 de Excel. Tenemos aquí un documento, una hoja de Excel que te puedes descargar desde el enlace que te pongo abajo, que está en el blog de Gondwana. Vamos a verlo, es muy sencillo, una hoja de cálculo muy sencilla. Tiene aquí un par de textos con algo de formato, un par de imágenes insertadas y tiene aquí abajo tres hojas en realidad. La segunda tiene una tabla con su gráfico correspondiente y aquí fíjate bien porque lo vamos a ver más tarde y es curioso. Tiene aquí tres veces la palabra año repetida, una en cada celda. Por último tiene aquí una tercera hoja que se llama comentarios, muy sencilla, que solo tiene un comentario aquí en esta celda y otro comentario en esta otra celda. ¿De acuerdo? Bien, cerramos, no hemos hecho ningún cambio y lo que vamos a hacer para no perder este original es hacer una copia. Hacemos copia, pegar y tenemos aquí otra hoja de Excel exactamente igual a la primera y vamos a cambiar la extensión XLSX a la extensión ZIP, que como sabéis es el formato de compresión más estándar que hay más conocido. Bien, pues nos pide Windows confirmación de que queremos efectivamente cambiar la extensión. Decimos que sí y vamos a descomprimir este ZIP en una carpeta. Vale, ya la tenemos aquí, ¿vale? Como veis, ese ZIP es de verdad una estructura, tiene una estructura de directorios bastante grande y en cada carpeta tiene unos archivos, casi todos son XML, ¿vale? Excepto algunos que son justamente las imágenes que habíamos visto, ¿vale? Esta imagen y esta, ¿os acordáis? Era lo que teníamos, las que habíamos visto al principio. Vamos a abrir para tenerlo, este archivo, el original abierto. Bien, pues vamos a ver este XML un poquito más de cerca, el app.xml. Si lo abrimos, hay dos cosas que os quiero enseñar. Bueno, no hagáis caso, hay un montón de etiquetas de inicio, de cierre, pero bueno, lo que os quiero enseñar aquí son dos cosas. Uno, el nombre de las tres hojas que están aquí abajo, imágenes, año y comentarios, los nombres, solo los nombres. Y la versión de Excel que creó este documento, que es la 1403, que se corresponde con Excel 2010, ¿vale? Una versión ya algo más antigüita. Bien, vamos a ver, aquí en la carpeta XL, vamos a ver dos XML interesantes. Uno, por ejemplo, es este, comments, que si lo abrimos, puedes adivinar aquí muy fácilmente los dos comentarios que vimos en la hoja de comentarios. ¿Los ves? Bien, estoy, estás viendo la correspondencia entre un XLSX y un ZIP que se ha creado simplemente renombrando, cambiando el nombre de la extensión, ¿vale? Y aquí en este otro XML, SharedStrings, lo vamos a abrir y vamos a verlo un poquito más de cerca porque es curioso. Aquí, por ejemplo, si os acordáis, aquí pone segunda celda, está aquí. Hay unas cuantas líneas intermedias porque celda tiene un formato de color rojo que se le dice por aquí, ¿vale? Celda primera está aquí, ves que el orden no es exactamente el mismo que aparece en la hoja de Excel. Y esta cadena, año, es esta. Fíjate que aquí hay tres cadenas de texto año y aquí solo aparece una. Esto se hace, supongo que por motivos de rendimiento, si hay muchas cadenas iguales, Excel de verdad lo que hace es que graba una copia de todas ellas, ¿vale? Y aquí puedes ver cantidad, cantidades, promedio, hasta aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues, bueno, como tenemos un gráfico, la configuración de este gráfico, colores, tamaño, tipo de gráfico, todo está aquí, no lo voy a ver. En esta carpeta, esta sí es interesante para ti como traductor. Fíjate que aquí están todas las imágenes que hay insertadas en esta hoja de Excel. Y, de hecho, vamos a empezar a cambiar esta estructura de directorios. Vamos, por ejemplo, a editar esta imagen, una cosa muy sencilla, con el programa Paint que viene en Windows. Por ejemplo, el fondo blanco lo vamos a cambiar a fondo negro, así de fácil. Lo guardamos, cerramos, ¿vale? Nos vamos a ir acordando de este cambio. Simplemente el cambio ha sido el fondo blanco lo hemos puesto en fondo negro, nada más. Volvemos a la carpeta XL y aquí vamos a editar, con un programa que se llama Notepad++, los comentarios, por ejemplo, vamos a poner esto, no, es un comentario. Y aquí vamos a poner, pues esto, no es nada, simplemente. Vamos a ver estos comentarios, los he puesto en mayúscula para que los veamos más fácilmente. Lo guardamos, lo guardamos y este XML de Shared Strings, ¿ves acuerdais? Era este, lo vamos a editar también con el Notepad, ¿vale? Aquí, ¿qué podemos cambiar? Por ejemplo, año, imagínate que lo traducimos, ponemos Year, ¿vale? Lo hemos guardado, todo esto lo cerramos. Y ahora, magia o borragia, si volvemos a raíz de toda esta estructura de directorios creada a partir del zip, seleccionamos todo y creamos un zip nuevo, con todos los cambios que hemos hecho en la imagen, en los comentarios y en las cadenas. Ya lo hemos hecho, aquí lo tienes. Si ahora este zip lo volvemos a cambiar de nombre a xlsx, nos pregunta otra vez confirmación, fíjate lo que va a pasar. Lo voy a abrir, ¿vale? Magia o borragia, la imagen que hemos cambiado de fondo, esta era la original, hasta ahora en el nuevo xlsx, en la nueva hoja de Excel, ¿vale? Aquí en esta hoja, en años, ¿te acuerdas que cambiamos una vez año por year, ¿vale? En mayúsculas, aquí lo tenéis. Solo lo hemos cambiado una vez, y aquí aparece las tres veces cambiada. Curioso, ¿verdad? Y el último cambio que... Pues si lo queréis ver, era esto, ¿vale? Solo lo cambiamos una vez, este es el original. Y el último cambio, pues es aquí en la carpeta comentarios, que cambiamos a mayúsculas alguna cosa. Esto no es un comentario, esto no es nada de nada. Bien, pues como has visto, hemos editado una hoja de Excel de formato xlsx, directamente sin usar Excel. Y esto es posible porque, en realidad, la Excel, desde la versión 2007, desde que utiliza el formato xlsx, en realidad, un archivo de Excel es un zip, con una estructura interna que hemos visto por encima, muy por encima, pues, qué es lo que tiene y que puede ser útil para ti. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. No olvides ver el vídeo de... El vídeo, no, el artículo de... ¿Qué es lo que esconde la extensión docx para documentos de Word? Porque es algo parecido también a esto. Venga, un saludo, hasta la próxima. Chao.